Que llegue desacatado, ratatá y mi rombo al lado Con mujeres en todos los lados, demagogo y chapa a un lado Sabroso, con el verdadero sistema, pa' que esté claro Que llegue desacatado, ratatá y mi rombo al lado Con mujeres en todos los lados, demagogo y chapa a un lado Porque sé que a ti te quilla, cuando Arturito brilla Yo a ti te llevo la milla, con el flow y la manilla En la calle todo el mundo ratatá, pásame la botella y ábrela La mami chula, bacana, tan ranqueada, que ya llegó el sabroso pa' matar Tú estás claro que me dicen, el sabroso, queda todo el mundo con lo mío No haga pa' que esté en la calle si tú, si tú eres coche bomba Humillación en la calle yo sufrí, pa' hacer trabajo pa' poder sobrevivir Y gracias papá Dios por tenerme aquí y a que Dios se lo dio Porque estoy desacatado, ratatá y mi rombo al lado Con mujeres en todos los lados, demagogo y chapa a un lado Porque sé que a ti te quilla, cuando el sabroso brilla Yo a ti te llevo la milla, con el flow y la manilla Y como te dije pa' que esté claro, con el verdadero sistema Ya, este otro tablazo para mis hermanos del Dream Team Para mis amigos del gobierno musical Giga Music Y todos mis hermanos DJ Cojan este fuestazo He hecho y fabricado directamente el laboratorio de la bilifubina Pa' que esté clara de huevo Ya Matando Porque baje como es Matando Con el whisky y la moe Matando O si no con la rosé Matando Y la mami me la robé Matando Llego a Alturo con pain Matando Sonando en la disco light Matando En el drink y con Madone Matando Sofocando palomones Con mi flow yo sé que te quillo Bien rankeado y nunca sencillo Tengo piles mami no grillos Dutos Paco y yo siempre brillo Humillación en la calle yo sufrí Pasé el trabajo pa' poder sobrevivir Gracias papá Dios por tenerme aquí al que Dios se lo dio La cuadra Macorí Llegale Porque estoy desacatado Llegale Ratatá en mi romo al lado Llegale Con mujeres en todos los lados Llegale Con mi flow tú dices wow Llegale Porque sé que a ti te quilla Llegale Cuando Arturito brilla Llegale A ti te llevo la milla Con el flow la manilla Ah ah Gózalo Roamix Cristian Music A Neudimix Al culo Los reyes del mambo Punto com Ae Ah ah El combo en los quince No se pueden quedar mis hermanos Gózalo de Dios Gózalo yo El cantador Sabroso Gózate el verdadero sistema Pero sabroso Arruda Al culo Al culo Al culo Al culo Al culo Al culo ¡Gracias!